¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale. El día de hoy les traigo los 3 mejores vasos con la nueva carta, el paquete real. Ya sabemos que es muy normal que cuando sacan una nueva carta, mucha gente empieza a juzgarla de manera anticipada, diciendo que es una porquería, que no sirve para nada, que mejor no hubieran sacado nada y demás. Ciertamente esta carta es muy funcional y en casos concretos te puede ayudar bastante, principalmente para las defensas, ya que esa es su principal función, la de defender y contraatacar. Y es que ya sabemos que una vez que cae la caja, daña unidades terrestres y aéreas y posterior a ello se libera un recluta real listo para la batalla, listo para ayudarte a hacer un counter push, ya sea colocándole detrás un motapuercos, un globo o lo que tú quieras hacer. Entonces como les comento, el día de hoy yo les traigo 3 combinaciones, 3 vasitos muy chingones, muy perrones con esta nueva carta que les pueden ayudar a subir un chingo de copas en esta temporada 9 de Clash Royale. Antes que nada les recuerdo que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario, me pueden apoyar en la tienda de Clash Royale, Prostats y también de Clash of Clans con el código Shelby. Ya lo saben, código Shelby en la tienda para apoyar al enano más mamadísimo. Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla. El primer paso que les quiero compartir el día de hoy es este que tienen en sus pantallas. Como pueden ver se compone de montapuercos, cañón con ruedas, paquete real, Larry, llevamos también el cohete, el tornado, el mago de hielo y por último el tronco. 3.4 es el coste medio del elixir de esta estrategia y como pueden ver es un mazo bastante sólido tanto en el ataque como también en la defensa. Quiero hacer especial énfasis en estas dos cartas. Cañón con ruedas, carta que fue modificada después de los últimos cambios de balance. Lo que le hicieron fue aumentarle en un 5% su daño. No solo a este cañón, sino también al cañón normal, al que se utiliza en el montapuercos 2.6. Entonces seguramente durante toda esta temporada 9 veamos un chingo de cañones. Pero como les comento, es una carta muy fuerte, es una carta a tener en cuenta y ahora sale un poquito más rentable utilizarla. Ahora, el paquete real. Como ya lo mencioné, su principal función es la de defender. Defiendes ataques aéreos y terrestres y posterior a ello te queda un recluta real para asistirlo ya sea con un cañón con ruedas por detrás o un montapuercos o únicamente dejarlo solito para meterle un poquito de presión a tus rivales. Así que bueno, no me quiero enrollar mucho con esta introducción. Prefiero que vayamos a jugar algunas cuantas partidas con todos estos mazos esperando sacar unas victorias bastante chingonas. Ya tenemos al primer rival. Nos toca en contra de Ape Aymaren del clan Ailus Perú. Ailus Perú, perfecto. Vamos primeramente con el montapuercos. Ya les expliqué el funcionamiento más o menos de este mazo que ya se pueden dar cuenta. O sea, teniendo Mago de Hielo Tornado creo que es bastante evidente. Podemos ver que... Uy, ¿será que llevamos casi casi que la misma estrategia? Puede ser, puede ser, puede ser. De momento estrategias calcadas. Yo voy a atacar siempre por el lateral derecho. Siempre, siempre, siempre. El Mago de Hielo me va a ayudar siempre para defender y contraatacar. Más para la defensa que para el contraataque porque ciertamente ya sabemos que no es que tenga mucho DPS pero sí que puede relanzar a las unidades. Ahora voy a ir desde la parte de atrás. No importa sacrificar al Mago de Hielo. Me conviene más pelear en mi lado del campo de batalla. Entonces, bien. No sé qué otra carta tenga mi rival. Entonces habrá que tener cuidado. Esqueleto gigante. Y a ver, lo que voy a hacer aquí es atacar con Monda. Vamos con Monda. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, creo que se queda fuera del rango de la expulsión. Sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Ahora, lo que tengo que hacer... Rápido, 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 rápido. Y paquete real, paquete real. Paquete real únicamente para hacerle frente al Baby Dragon. Perfectísimo. ¿Se fijan? Que lo que me agrada es eso. Que empuja las unidades y estas cambian de objetivo. Lo cual, pues, me permite a mí, por lo menos, tratar de defender de una mejor manera. Ahora, tenemos ya cañón con ruedas. Bien, lo voy a tirar aquí. Y asisto únicamente con unos Larrys. Ahora, mago de hielo aquí en esta posición. ¿Por qué? Para quitarme de encima los murcielaguitos. Perfectísimo. Ahora, el cañón con ruedas no sea lo suficientemente rápido para evitar la explosión. Y tuvo que gastar un tornado también, el desgraciado. Bien, 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 bien. Bien, me agrada, me agrada. Tenemos tronco para la pandilla. Y el cohete, a ver, la función del cohete. Quiero explicarla porque luego mucha gente se viene arriba con los cohetes y no saben cómo utilizarlos de una buena manera. Entonces, se los explico, chicos. A ver, aquí tengo una muy buena rotación. Voy a tener que hacer esto. Bien. Muy buen paquete real. ¿Se fijan? Buena defensa. Es que ayuda de una manera espectacular. Ahora, como les comento, iba a lo de la función del cohete. Mucha gente a veces se viene arriba con el tema de los cohetes, gastándolos de manera errada y demás. No, 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 no. No se confundan, chicos. El cohete, su función es meramente defensiva. O sea, sí, en los últimos instantes de partida, sí que está claro que se puede utilizar para dañar las torres de tus rivales. Pero tampoco hay que exagerar. Puedes hacer daño, pero no te vengas muy arriba desde el principio de la partida queriendo reventar a tu rival únicamente con eso. Ahora, lo que voy a hacer es tirar esto. Tiene que tirar algo más. No lo va a tirar. Pensé que iba a tirar la patilla. Pero bueno, nos vamos anticipando aquí con un paquete real. Para el esqueleto gigante no tiro más que nada. Bien, perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Tronco. Tronco porque no me queda de otra. Bien. Perfecto, perfecto. Estamos sacando la partida adelante. Dentro de lo que cabe la estamos sacando adelante. Ahora, voy con otro cañón con ruedas hacia la parte posterior de la torre del rey. Disculpen si me quedo callado, pero ya saben que cuando estoy en modo concentración... No, pero absolutamente a nadie. A ver, aquí paquete real. Bien. Voy a defender todo. A ver, aquí esto me lo quito. Uy, qué buena, qué buena, brother. Qué buena, qué buena, qué buena. Vamos, chicos, vamos, 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 vamos. Go, 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 go. El peor, el peor... Este... Tornado de la historia. Ahora, aquí sí que me puedo dar el lujo de gastar el primer cohetazo. ¿Por qué? Porque mi rival hizo un overcomit. Tanto en defensa como también en ataque. Lo que voy a hacer aquí es defender. Con el cañón. Después de ello le vamos a tirar unos larry si es que hacen falta. Que... Sí, 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 hacen falta, sí, hacen falta. Ahora, un torradazo. Rápido, 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 rápido. Bien, 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 bien. Ahí está, chicos. Nos llevamos la partida. Como les comento, o sea, se pueden dar el lujo de tirar los cohetes. Pero cuando ustedes sepan que llevan una ventaja en el elixir que sea considerable. Así que listo. Tronco, cohete y listo. Nos llevamos el primer enfrentamiento. Con el primer mazo que les traigo el día de hoy. Ya lo saben, con la nueva carta. Paquete real. Súper chingón, la verdad. Un clásico, una rotación rápida de minero con globo. Pero incorporando la nueva carta. Como pueden ver, este mazo se compone de minero. Paquete real, murciélagos, larrys. Llevamos también el globo, la mosquetera, el golem de hielo y por último el zap. 2.8 es el coste medio del elixir de este mazo. Pueden ver que es una rotación sumamente veloz. Es que es solamente 2.8, chicos. Saben que a mí me gusta mucho utilizar mazos rápidos. Ya que te permiten jugar con el ciclo y el elixir de tus rivales. Así que no les voy a comentar más. Prefiero que pasemos al campo de batalla. Bien, terrible, chicos. Los toco en contra de Nata N del clan de K. Perfecto. Funcionamiento del mazo, muy sencillo. Atacar, atacar y atacar. Así de fácil, así de sencillo. Ya pudimos ver en la partida anterior que el paquete real nos ayuda bastante. Principalmente a la hora de las defensas. A la hora de las defensas, este ayuda bastante. Ahora, este mazo. Uy, 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 uy. Aquí necesito. Rápido, rápido, rápido. Creo que lo tiré mal, ¿verdad? Sí, lo tiré mal. Si ustedes tienen el paquete real un poquito más pegado a la torre, les ayuda para poder defender. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora, lo que voy a hacer aquí es tirarle esto. Y yo creo que puedo asistir aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chequen. Es que es lo que me gusta del paquete real. Te permite defender y contraatacar. Ahora, lamentablemente, creo que ni siquiera el daño mortal llega. No, el daño mortal sí que llega. Perfectísimo. Perfectísimo. El daño mortal sí que llega. Ahora, únicamente lo que tengo que tener en cuenta es tirar de manera adecuada el paquete. A ver. ¿Qué está pasando? ¿Vieron esos lagazos? No, no, no entendí. Se los juro. No entendí. La madre que me parece. No sé si son bugs del juego. O qué fue lo que sucedió, pero... Bueno, bastante extraño todo, eh. Bastante extraño. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Este... Lo que les decía. Vamos a concentrarlo. Sigo como que un poco confundido por lo sucedido. Porque es que no entendí. No entendí qué fue lo que sucedió. A ver, tiramos aquí esto. Ahí está. Tiene que tirar cohetes ya. Pero aún así eso no lo salva, eh. Eso no lo salva, eso no lo salva, eso no lo salva, eso no lo salva. ¡Vamos! Conectamos con la torre. Perfectísimo. Segundo bombazo. Casi le doy el segundo bombazo. Creo que le debí de haber gastado el zap. Le debí de haber gastado el zap. Disculpen que no comentara mucho, pero es que me quedé así como que un poco raro. No sé si me dio un lagazo. No sé si este fue un bug del juego o algo por el estilo. Pero bueno, este, vámonos directamente con el paquete real. Lo único que no me gusta es eso, que tarda mucho en caer. Ahora lo que voy a hacer es tirarle rapidísimo el globo para tumbar la torre. No me la voy, no la voy a tumbar, no la voy a tumbar. A ver, voy a tirar aquí el zap. Ahí estamos. Lástima. En cualquier caso, de momento la partida está marchando sobre ruedas. Lo voy a tirar aquí esto por si viene con alguna princesa. Y a ver, seguramente mi rival estará esperando. Sí, 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 sí. A ver, lo voy a tirar aquí el zap. Rápido. Bien, bien. Perfectísimo. Voy anticipándome. Muy bien, muy bien. Ahora sí que haya... ¡Justo! ¡Vamos! Defendemos bien. Defendemos bien. Es que lo que no me gusta es eso. Que con el paquete real y en contra del lockbait, tienes que jugar un poco más al predictor. O sea, porque si no te revientan. A ver. Le forzamos por lo menos un cohete. Eso que ni qué. Entonces, ahora, atentos. Atentos aquí, porque le voy a poder hacer un ataque bastante cargado. Voy a ir con esto. Tiene que tirar la torre infierno si así lo desea. Pero les digo yo que esto es el último ataque, chicos. Último ataque. Listo. Un muy buen zap. Y listo. GG. Well Play. A pesar de que... De las complicaciones que tuve ahí, no sé qué pasó con los bugs, lag, lo que haya sido. Aún y sacamos una buena victoria. Como les comento, únicamente hay que jugar de manera anticipada. Si ya sabes que te viene un barril, apenas ves que viene el barril, tiene el paquete real pegadito a la torre para que te cargues a los tres duendes y no tengas los mismos problemas que yo. En cualquier caso, un mazo bastante bueno. Un mazo muy, muy sólido. Y bueno, pasemos con el siguiente. Y ya para cerrar con broche de oro este video, aquí tienen el último mazo. La última estrategia con el paquete real. Mazo que se compone de cementerio. Paquete real, caballero. Llevamos también el mago de hielo, el baby dragon, el veneno, el tornado y por último la torre bombardera. 3.6 es el coste medio del elixir de este mazo. Y este, al igual que el anterior, es un mazo que sigue vigente desde hace dos o tres temporadas aproximadamente. Es un splashyard, mazo típico de cementerio. La torre bombardera sabemos que es una de las mejores defensas, una de las mejores estructuras defensivas. Así que bueno, vamos a buscar partida, esperando sacar la última victoria muy chingona. Ya tenemos al tercer rival del día, chicos. Los toque en contra de Arash del clan Persian Kings. Vamos a ver. Este mazo, a diferencia de los otros dos, este se juega un poco más pasivo. Este tiene que ir desde atrás, tranquilos, relajados. No irse muy arriba con los cementerios. A no ser que sepan que tiene una ventaja en el elixir. Si no, yo no recomiendo que sean muy agresivos. A ver, aquí por ejemplo mi rival. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que gastar esto. Bien, 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 bien. Ahora, una vez muera este, le voy a tirar. Ahí está, creo que ya. Bien, bien. Perfecto, perfecto, perfecto. A ver, nos toca ahora en contra de mazo de clonación. Debo decir que ya me han tocado como 3, 4 mazos de clonación. Este, mientras estuve probando los mazos antes de traerse. Ya saben que trato de probar los mazos para poder recomendarles algo que sí que sea efectivo. Algo que sí que les pueda funcionar. Y, hombre, no recomendarles algo que al final les va a hacer perder cojo. Eso no me gusta. Pero bueno, como les comentaba. Este mazo se tiene que jugar un poco más tranquilo. Este, más pasivo. Tenemos que ir desde la parte de atrás, empezar defendiendo. Una vez llegados al doble elixir. O bien, cuando sepamos que tenemos una ventaja en elixir. Ya podemos empezar a atacar con los cementerios. Ahorita ya sé cuál es el mazo de mi rival. Este es un mazo, me parece, sin hechizo fuerte. Lo cual me deja un poquito más tranquilo. Porque quiere decir que tendremos más oportunidades de defender de una manera un poco más sólida. Y un poco más tranquila también, claro, está. Voy a tirarle aquí un veneno únicamente para que no me vaya a estar molestando. Qué buen veneno. Debo decir que qué buen veneno. Qué buen veneno. A ver, a ver, a ver, vente. ¡No! Llegó el esqueleto gigante. ¡Ah! Ahí la regué, ahí la regué. Cometí el primer error de la partida. Esperemos que sea el único. Pero se puede ganar todavía, ustedes tranquilos. Es un mazo bastante raro el de mi rival. Con mini peca, ariete y demás. Pero dado que no tiene hechizo fuerte, creo que se me puede facilitar un poquito más el hecho de poder ganar. Ahora bien, eso que tiene mi rival. Perfectísimo. No pasa nada. Lo que voy a hacer ahora ya es ser un poco más agresivo. Porque si no este tipo me va a reventar. Vámonos con Baby Dragon Cementerio. Bien, ahí tiramos el veneno. Un lanzarrocas. ¡La madre! ¡La madre de Dios! ¡Qué mazo tan loco! ¡Qué mazo tan loco lleva este desgraciado! Vamos a preparar la torre bombardera. En teoría le llevo counter, ¿eh? En teoría le llevo counter. Así que si pierdo, una disculpa. Pero bueno, aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, 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 bien. ¡Perfecto, perfecto, brother! Ahí, la mejor clonación del universo. Igualmente se está quitando todas mis tropas de una manera bastante sencilla. Entonces voy a ir desde la parte de atrás con el mago de hielo. Y voy preparando la siguiente torre bombardera. A ver, nada más para meterle un poquito de presión con esto. Baby Dragon. A ver, perfecto, perfecto. Ahí creo que le empezamos a pegar con la salpicadura a la torre. Sí, le pegamos con la salpicadura del... Bien, 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 bien. Ahora, tengo que tirar de manera anticipada en el paquete real. Ahí estamos. Setea. Bien. Es que está tirando. ¡Uy, mazo! Bien. Paquete real. Rápido para la defensa. Miren, qué buena anticipación, ¿eh? Qué buena anticipación. Es lo que me agrada del paquete. O sea, como mucha gente decía... No, es que tarda un montón en caer. Pero eso ayuda porque tus rivales se confunden. No saben en qué momento lo vas a utilizar. Tiran más cartas en el puente. Cartas que son dañadas con este hechizo. Ahora, yo creo que aquí podemos hacer un cambio de línea bastante loco. Pero que mi rival hizo eso. Bien, no, pero qué buen cambio de línea, chicos. Qué buen cambio de línea. Estamos jugando bastante bien. Tiene flechas también el desgraciado. Lo cual sí que me preocupa un poco. Pero bueno, ya con esto defendemos. Bien. Ahora voy a tirar la siguiente torre con bordera. Y estamos haciéndole un montón de daño en la torre de la derecha. No sé qué esperaba con eso. Ciertamente. Voy a tirar esto. Bien. El rival que sigue molestando bastante. San interior rápido. Miramos veneno. Creo que esta me la voy a llevar por mayor daño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta me la voy a llevar por mayor daño porque no creo poder ganarlo. O sea, sí le estoy haciendo mucho daño, pero mi rival se aferró muy bien. Se aferró la vida. A menos que aquí podamos hacer algo bastante loco. A ver qué se haría que va a conectar. Pero igualmente esto ya es partida, chicos. Esto ya es partida. 119 que se quedó la torre de la izquierda de mi rival. Y se aferró ante todo, ¿eh? Se defendió con todo lo que podía. Sin embargo, mi mazo es mucho mejor. Y sí que está claro que le llevamos un counter considerable. Creo que ya con esto subimos a más de 5900. Nos ponemos ya. 5,930 y tantas. Pero bueno, el caso, chicos. Aquí tienen tres masitos con esta nueva carta. No es una carta inútil. Es una carta muy funcional. Muy efectiva. Y que creo que en ciertos casos puede ayudar bastante. Así que, hombre. Si a alguno de estos mas les gustó. Si a alguno de estos masos les resulta útil. Les resulta interesante o efectivo. Por favor, regálenme un buen like. Suscríbanse al canal. Y activen también la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido. Yo no tengo nada más que decir. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.